Ya retomamos la agenda en sesiones ordinarias, este proyecto no fue convocado en sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, en ese sentido estamos para dictaminarlo el próximo martes a partir del consenso construido, se hicieron algunas modificaciones ya que incluso no era una declaratoria de emergencia a nivel jurídico lo que correspondía, sino una ley de excepción ambiental y estamos basándonos en la ley, en el artículo 33 bis de la ley de agua, la que permite la construcción de obra pública o que premie el interés público y esas excepciones que le permitiría al gobierno local otorgar el uso de suelo y facultar para la construcción. De esta manera el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García, confirma que a partir de este martes se espera dictaminar el proyecto de ley para la construcción de la escuela quebradas en San Isidro de El General. El Poder Legislativo retoma la agenda a las sesiones ordinarias por lo que se espera dictaminar el proyecto y que se apruebe una ley de excepción ambiental. Lo que se pretende con la iniciativa es autorizar a la elección de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación Pública a realizar las obras de reparación y construcción de este centro educativo, omitiendo la aplicación de lo establecido en la ley de aguas. Dichas obras se ubicarían dentro del área de protección de una naciente registrada ante la Dirección de Aguas del Minae. Las reuniones son constantes con el Ministerio de Educación Pública con el fin de buscar una pronta solución. Este proyecto de ley busca esa excepción ambiental con el fin de que se pueda realizar la obra en el mismo lugar debido a la carencia de otra propiedad en la comunidad donde se pueda construir. La escuela quebradas en Pérez Celedón tiene más de 50 años de fundada y debido al mal estado del Ministerio de Salud giró una orden sanitaria el 21 de junio de 2016. Según la orden hay deficiencias físicos, sanitarias y de seguridad, por lo que se declaró inhabilitado el pabellón donde se encuentran las cuatro aulas y la dirección. El aula número 9 y el salón de actos, así como el comedor, por encontrarse ronoso y peligroso. El 29 de marzo de 2019 el Ministerio de Salud solicitó a la Dirección General de Salud la clausura parcial de esta escuela debido a que mantiene una situación riesgosa, situación que fue dada a conocer precisamente en el MEP. La nueva obra incluiría seis aulas, una batería sanitaria, área administrativa, mantenimiento de aulas y otras obras complementarias.